O sea, la gente dice, ay, es que fue un Esmori. Es que no hay otro. Pues sí, no va a haber otro porque no le dan la oportunidad, pero tiene que haber un recambio. Yo le digo, ¿por qué fue un Esmori? ¿Por qué falla Esmori? Sí, sí, tenemos a Santiago Jiménez, tenemos al chico este de Almudo, de Santos. O sea, tenemos muchos jóvenes. ¿Por qué no le dan la oportunidad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, no, es que, ¿sabes qué son eliminatorias? Sí, está bien, pero algún día tienen que enfrentar las eliminatorias. ¿Qué es lo que están esperando? Hay buenos jugadores. ¿Por qué no darle la oportunidad? Yo creo que es importante que nos demos cuenta. O sea, yo entiendo que los técnicos están buscando resultados para que no los corran, pero yo creo que también lo pueden tener con los jóvenes. Tienen que darle más oportunidad a los jóvenes nacidos en nuestro país. Empezamos por algo que te lo voy a decir y no tengo nada contra él. A mí, yo le puse falla Esmori. Falla Esmori a mí no me gusta, pero nada. Nada, nada, nada. Me parece que es un gran jugador para la liga, sí. Sí, 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 sí. Es un gran jugador, pero no es un gran jugador. Yo, o sea, qué bueno que se nacionalizó, qué bueno que es parte que le interesa a nuestro país. Pero yo siempre digo que cuando es como con los extranjeros que llegan a tu equipo. Tiene que ser más de lo que tú haces para que puedan jugar. Y Funesmori no hace más. Es uno más. Es uno más. Y eso a lo mejor la gente no lo entiende y dice que a lo mejor me puede cuestionar. Pero yo me muero con los míos. Y ojo, ojo, también si me dijeran, oye, vamos a nacionalizar a Guiñac. Bueno, pues, aplaudo. Pero necesitamos un jugador de esos para que sean adicionales y vaya a la selección. Necesitamos un jugador de esos. Cosa que yo no entiendo. ¡Gracias!